Secretario, no lo entrevisto desde aquella vez allá en la toma de protesta de Canirac, recordará, y bueno, qué bueno que no lo entrevisté porque en aquella ocasión le pregunté qué planes y programas había, y bueno, hoy me está respondiendo con un programa que desde mi punto de vista es bueno, con algunas limitantes, por ejemplo, la limitante de que nada más los hoteleros en asociaciones y resulta que en Mazatlán hay más de, bueno, no voy a ser exagerado, 80 hoteles sin asociación, pero también no vimos que fuera intensivo para Mochis, Culiacán y el resto del estado. Al respecto, ¿qué nos tiene que decir? El tema es el desarrollo en inversión turística en Mazatlán y desde luego también en el resto del estado. Los hoteles que no entran dentro de estos 50 hoteles están abiertas las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico, están abiertas las puertas de la Secretaría de Turismo para poder implementar un programa para ellos. Desde luego que todos los hoteles cuentan, no solamente estos 50 hoteles, pero este programa se hizo así por condiciones muy específicas que ahorita nos explicaron, 11%, créditos que van de medio millón a 9.5 millones de pesos, con la oportunidad de por pronto, por buen pago, disminuir todavía un punto más porcentual para quedar en 10 puntos la tasa de interés anual. Y desde luego que esto viene a potencializar el crecimiento y la oferta turística de Mazatlán, quien en los últimos 12 años ha tenido un crecimiento, el menor crecimiento de todos los destinos de playa con sólo 12%. Esto nos da una gran oportunidad, un potencial enorme, sumado a la apertura de la Mazatlán-Durango, del Corredor Económico del Norte, en donde habrá una derrama mayor económica y en donde habrá una demanda de hotelería mucho más agresiva que la que estamos viviendo en este momento. De tal suerte que la puerta está abierta, les hago la invitación para que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico y con mucho gusto podamos diseñar también un programa para estos hoteleros. Francisco Córdoba, en su intervención, mencionó que no era suficiente nada más para los hoteleros, que la cadena turística era muy amplia, no hay algunos otros programas. Efectivamente, yo coincido con mi compañero y mi amigo Frank Córdoba, esto no es suficiente, pero sí es un gran, gran paso, suma muchísimo y creo que necesitamos más como este programa. Me parece que lejos de minimizar el programa, hay que potencializarlo y desde luego hacerlo extensivo y no solamente a la parte de hotelería, sino a otras inversiones. Hablaba Francisco Córdoba, a ver qué opina usted, que tendría que ser muy diferente el esquema porque el resto de la cadena, muchos no cuentan ni con las garantías, algunos están en el buro de crédito, que sigue siendo un freno ahí para el desarrollo. ¿Qué haría la Secretaría en estos casos? Precisamente, necesitamos sentarnos, la puerta está abierta, insisto, hay que sentarnos y ver las condiciones específicas de cada grupo. Dicen que justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues entonces precisamente no podía ser exactamente el mismo programa para unos y otros. Entonces habrá que sentarse también con estos hoteleros, la puerta está abierta de ambas secretarías y estoy convencido de que tanto Frank Córdoba como un servidor estamos listos para entrarle a un programa de estos. Incluso lo platicamos previo a este evento con Arnoldo Ibarra de Banorte, en donde le platicaba yo y le pedía yo la posibilidad de extenderlo a otros rubros y también a otros empresarios. Arnoldo me dijo que por supuesto que podíamos diseñar un programa específico para esto y le pondremos manos a la obra para realizarlo. Y suponiendo que lo escucharan por allá en El Fuerte, en Cozalá, en Escuinapa y quisieran acceder a algún crédito fuera de la hotelería o dentro de la hotelería, ¿a dónde se tendrían que dirigir? Pues aprovecho para decirte que el día de mañana vamos a estar aquí en Mazatlán, en el Club de Leones, precisamente en una caravana de financiamiento en donde el objetivo es llevar ese financiamiento y estos créditos para proyectos productivos y fomentar el autoempleo. Hemos estado haciendo estas caravanas de financiamiento y estas ferias de empleo por todo el Estado y vamos a continuar de forma muy intensa realizándolo. ¿Cuál es el principal insumo de esto? Pues tener el dinero y el financiamiento para poder ofrecer estos créditos. Quiero decirte que estamos a punto de hacer un anuncio importante en donde nosotros como gobierno del Estado, con la administración del gobernador Maloba, pongamos un peso, la Secretaría de Economía ponga cinco pesos, esto lo hemos venido trabajando también con la Delegación de Economía aquí en Sinaloa, y ya suman seis pesos. Estos seis pesos se van a multiplicar, se van a potencializar por diez con Nafin y también pudiera ser con financiera rural. De tal suerte que cada peso que ponga la administración malovista se puede multiplicar o va a contar por sesenta pesos. Es uno a sesenta, sesenta por uno. Y esto yo creo que estaremos en condiciones de anunciarlo en los próximos días, tal vez la próxima semana, a más tardar, podremos anunciarlo. Creo que va a ser un anuncio muy importante en materia de financiamiento de microcréditos, de fomento a proyectos productivos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo quiere agregar más? Nada más saludar a todo tu público, decirles que estamos trabajando con mucho entusiasmo aquí en la administración malovista, y desde luego que cualquier cosa, cualquier inquietud o cualquier proyecto que ellos quisieran desarrollar, la puerta de la SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo Económico, y mi equipo de trabajo y un servidor, Roberto Cruz, vamos a estar siempre a la orden y siempre van a contar con nosotros como un aliado para el desarrollo económico de Sinaloa.